Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Dale Vida. Yo soy Patricia y bueno, pues estoy por aquí con un nuevo episodio. Hacía mucho tiempo que no grababa, concretamente pues desde el verano del año pasado y hace mucho tiempo. Y bueno, pues me he animado porque tengo varias cositas que enseñaros y que contaros y tenía ganas de aparecer por aquí, aunque me ha costado, porque cuando dejas de grabar, pues retomarlo, pues da como un poco de cosa. Yo estaba nerviosa, pero bueno, a ver qué tal sale. Espero que bien. Espero que disfrutéis conmigo de este ratito, que cojáis vuestro té, vuestro café, vuestra labor y bueno, disfrutemos un rato juntas. Y nada, yo voy a empezar ya. Siento si escucháis algún ruido, espero que no os moleste, porque mucho ruido de la calle o de mis gatos puede ser también. Pero bueno, espero que nos moleste. Y nada, voy a empezar ya con un proyecto terminado que os empecé a enseñar el año pasado, justo a principios, porque solamente el año pasado hice dos vídeos. En enero y creo que otro en verano y ya está. Entonces, bueno, pues os voy a enseñar el jersey que igual ya lo reconocéis, es el Sunday Sweater de Petite Niche. Es un jersey que comencé, pues no sé si a finales del 2021, puede ser, y lo estuve tejiendo durante el año pasado. Y aquí está. Ha quedado muy bonito. el cuello, todo es un color verde, muy bonito. Bueno, ya lo tendréis visto, porque es un proyecto muy conocido, pero bueno, os lo quería enseñar, porque ya que os contaba en los anteriores episodios, pues que lo estaba haciendo, pues aquí está terminado. Es un proyecto fácil, sí que me costó el principio, la verdad, un poquito, pero luego ya todo muy fácil, ya veis, aquí se hacen los aumentos, se hace el dibujo este y luego cuando llegas aquí ya, todo liso. Lo que sí, no lo terminé yo, lo terminó mi madre, que me hizo las mangas, me ha quedado, vamos, fenomenal. A mí se me atravesó un poco hacer el Maggi Loop, que parece ser que es muy fácil, pero yo no conseguí hacerlo bien. Y como tenía otras cosas por medio, me dijo ella a ver si quería que lo terminara y yo le dije, pues vale, porque creo que iba a ser de esos proyectos que se iban a quedar ahí. Y nada, pues ha quedado pues maravilloso, muy bien. Estoy muy contenta, lo tejí con el hilo de Snap Nook de Camarose, pues es un hilo muy gustoso, la verdad es que es una nube de jersey, no pesa nada, es súper ligero y se lleva súper cómodo. Y bueno, pues este es el resultado, pero bueno, tampoco tengo mucho que decir porque estoy segura de que lo tenéis más que visto. Y nada, simplemente por enseñaros el resultado. Y bueno, ya voy a proyectos en los que he estado trabajando últimamente. Uno de ellos, pues bueno, los dos ya los habréis visto si me seguís por Instagram. Uno de ellos es el chaleco Cosmos, que bueno, justo estoy ya a puntito de sacarlo. Está casi, casi listo. Y lo tengo aquí, os lo voy a enseñar. Lo he hecho en dos colores, en dos tipos de hilo. Este y el otro no lo tengo porque está en Pamplona. Al final voy teniendo unas cosas allí, otras aquí y es un poco lío. Entonces me traje este porque es más ligero y el otro que es un poquito más grueso me lo dejé allí. Entonces, bueno, es una pena que no os lo puedo enseñar, pero lo podéis ver en fotos porque ya lo he sacado por Instagram. Y bueno, ya casi, casi lo tengo listo pues para sacar el patrón. Estoy muy contenta con el resultado. Y lo he tejido con este. Lo he tejido con Medino de Knitting for Olive, que está fenomenal. Es un hilo que se teje muy bien. Este es el color marzipan y tiene 250 metros, 50 gramos. Es muy finito. Lo he tejido con un ganchillo de 3 milímetros y la verdad que muy bien. Es menos tupido. Es que qué pena que no os lo pueda enseñar con el otro. Pero bueno, es menos tupido que el otro, que es más grueso que el otro. Lo tejí... Uy, que se me cae. Con este hilo, que es el dúo de Sandles que hago. Es un poquito más grueso. Este tiene 55 merino, 45 algodón y 2 gramos y metros... A ver dónde lo pone... Ah, 50 gramos, 115 metros. Este es 100% merino. Y bueno, pues queda así, muy ligero. Este es muy ligero. El otro es un poquito más pesado. Depende también para gustos o según dónde vivas, pues va bien uno u otro. La verdad es que me gusta poner varias opciones pues para todos los gustos. Aunque luego, bueno, cada uno lo puede adaptar como mejor le vaya. Pero bueno, tener varias opciones está bien. Y bueno, pues en próximos días saldrá. Ya lo tengo casi terminado. Me han faltado un par de detalles. Y así es como queda. Igual me cambio. Y así lo habéis puesto. Como lo veis igual sí mejor, ¿no? Porque así tampoco dice mucho. Y ahora os explico mejor la construcción y demás. Venga, voy a pararlo y ahora sí os lo enseño puesto. Bueno, pues ya lo tengo puesto. Os lo voy a enseñar. Y os cuento un poquito. Es, bueno, es un patrón muy sencillo de hacer. Se comienza por abajo por la parte del elástico y luego el cuerpo. Se teje hasta por aquí. Se añade un lado, se añade el otro y lo mismo la espalda. Una vez que tenemos las dos partes, cosemos por la parte del hombro y hacemos el cuello. El cuello se puede dejar de dos formas. Tal cual se hace o doblarlo y coserlo a la base. Este está doblado y cosido a la base porque yo creo que depende con el tipo de hilo con el que tejas va a quedar mejor de una u otra forma. Yo, por ejemplo, el chaleco azul lo dejé tal cual y me gustaba como quedaba y este, sin embargo, no me gustaba tanto sin doblar. O sea, me gustaba más así. Entonces, bueno, eso ya va a gustos, pero bueno, que sepáis que hay esas dos opciones. Y nada, luego eso, la vista. El cuello se hace con un ganchillo mayor. La vista también porque se tejen puntos que en los que tendemos a apretar más. Entonces, hay que dejar un poquito suelto y queda mejor así. Si no, se recoge el cuerpo, el patrón, entonces no queda bien. Por eso, flojito y con ganchillo mayor. Y lo mismo, el elástico. Y nada, queda así. Estoy muy contenta con el resultado. No es nada difícil. Quizás lo más difícil es dar con el número de ganchillo con el que tenemos que tejer. Entonces, hay que probar al principio, ver con cuál nos queda bien y una vez ya nos aseguremos con qué ganchillo nos va bien, ya va todo rápido. Pero lo importante, yo diría, bajo mi punto de vista, es dar con el ganchillo porque cambia mucho y el resultado es distinto. Entonces, es importante y luego ya bloquear también. Se hace un bloqueo ligero. Tampoco hace falta pulverizar un poquito con agua y ya está. Y nada, pues así es como queda un patrón. Pues es un chaleco sencillo, ligero. Bueno, este es el ligero y muy cómodo de llevar. A mí me resulta muy cómodo. Yo lo estrené en la feria de Soria, que por cierto no dije nada. No hice vídeo, vaya. Pero lo pasé muy bien. Fui con mi madre y con el grupo de tejedoras de Navarra, que conocí a muchas ese día. Y la verdad que un grupo majísimo. Y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Fuimos unas cuantas. y tengo muy buen recuerdo también de ver a compañeras que ves por Instagram, por Youtube. Pero luego, al ponerles cara y darles un abrazo, pues es una alegría y se agradece también el poder vernos así. Y nada, muy contenta. Tengo muy buen recuerdo. Fue pues eso, se pasó rapidísimo porque entre que ves a una, a otra, vuelan las horas. Y nada, eso que los trenes de día y eso, muy contenta. Luego también quiero agradecer a las Tester que me han ayudado a sacar este patrón. que son Rosa, Eva, mi madre, Nuria, María, Sonia y Violeta. De verdad, muchas gracias. Porque han sido, bueno, un encanto conmigo y les estoy muy agradecida por su ayuda. Y bueno, por lo que veo, se me va a acabar la batería. Voy a cargar un poquito y continúo ahora. Porque si no, igual se me corta en cualquier momento. Y ahora que me estoy dando cuenta, pues voy a parar y luego sigo enseñándoos más cosas. Bueno, estoy de vuelta. Me he quitado el chaleco porque tengo calor. Hace calor hoy. Y nada, voy a contaros el siguiente proyecto en el que he estado trabajando los últimos meses, que es la manta de apego de la conejita. Y bueno, es un patrón que tiene dos bases de manta. La primera ya la he enseñado, que es, bueno, he enseñado ya las dos, pero bueno. La primera, que es la original, es la manta con el punto brioche. Que hay un tutorial aquí en el canal de Youtube, que es con la manta de la oveja Lanita. Y es este. Es esta. Que queda así de bonito. Y quería añadir algo más al patrón. Evidentemente quería algo distinto. Pero mientras, primero os enseño las mantas que tengo tejidas, que quedan así de bonitas. Esta está con una tela muselina así, como con estampado de otoño, con bellotas y setas. Súper bonita. Luego tengo esta en color crudo. Con tela muselina así verde con estrellitas blancas. Súper suave. Luego esta en color pistacho. También con tela así otoñal. Y otra en crudo, con flores. Más primaveral. Súper, súper bonito. Y nada, estas están tejidas con los conos de Casasol. Con el cono L. Con ganchillo de 4mm. Y la verdad es que quedan súper bien. El resultado a mi, la verdad es que me encanta. Y bueno, pues son muy fáciles de hacer. Y están muy bien para tenerla ahí. Pues para cuando igual quieres tejer algo un poco más rápido. Tienes esta base. Pero yo quería añadir eso, como os digo, algo más. Y en este caso, bueno, os enseño primero cómo queda la conejita. Con la base de la manta. De punto brioche, que es que queda súper bien. Queda preciosa. A mi me encanta. Esta tiene la de flores. Los detalles, los ojitos, la nariz, las orejas. Queda muy bien. Me encanta. Bueno, pues eso. Quería añadir algo diferente. Y pensé en los granis. Porque tengo algún proyecto que quiero hacer con granis. Algún otro. Pero dije, ¿por qué no en la manta? Porque puede quedar muy divertida. Y este es el resultado. Así que así lo hice. Al principio pensé en un granis. Luego dije, mejor igual, he añadido tres modelos. Y luego dije, un granis de cada. O sea, nueve granis distintos. Y así es como queda. ¿Os gusta? Espero que sí. La verdad que queda muy bien. Y bueno, cada granis tiene su nombre. El principal aquí está el con punto garbanzo. Que es el graninube. Aquí está combinado granisol con nubes. Este es el granicamelea. Este al cuadrado. Este es el granigervera. A ver, este es entre líneas. Este es fantasía en relieve. A ver, espera. Fantasía en relieve ahí. ¿Dónde están los otros? Este es entrelazado. Que no se ve. No sé cómo ponerlo. Ahí. Y este. Me falta uno. Ah, este. Alas de mariposa. Nueve granis. Y bueno, el patrón es súper completo. Donde explico cada grani. Cada uno tiene un vídeo. También explico cómo coser. Colocar todo el tema del proceso de la manta. De la tela y la manta. El amigurumi. Todo. O sea, está al detalle. Creo que os puede gustar mucho. Es muy completo. Puedes elegir. Pues, oye, prefiero. También viene vídeo para esta manta. Aunque hay vídeo en el canal. De Youtube. Pero que es con la manta de. De apego de la oveja lanita. Este lo he hecho aparte. Y. Y eso. Pues para esta manta. Entonces. Está completo. Porque puedes elegir cualquiera de los dos. Y bueno. Luego. Pues con cada grani. Todo. Los puntos. Con los que se teje. Todo al detalle. Y nada. Espero que. Que se os animáis. Os guste mucho. La verdad es que el resultado es precioso. Y. Muy divertido de hacer. Muy entretenido. Este. Pues bueno. Es más rápido. Simplemente. El punto brioche. Queda muy bien. El resultado queda muy bonito. Y este. Pues. Lleva un poquito más de tiempo. Pero. El resultado también es una pasada. Así que. Bueno. Pues para todos los gustos. Y este es otro de los proyectos que van a salir. Y ya lo tengo preparado. Aunque ya lo he enseñado también por Instagram. Pues para esta semana. Yo quiero sacar todo. Y que esté disponible. Así que. Bueno. Aquí está. El siguiente. En el que quiero trabajar. La. La siguiente. Mantita. La megurumi. Es el de la ratoncita. Que me gusta muchísimo. Como queda. También esta. La tengo solamente con. El punto brioche. No sé que. No sé si voy a hacer. Tengo pensado varias ideas. Mejor. Lo dejo ahí. Para. Para. Para combinar con la ratoncita. Entonces. No sé si voy a repetir. No. No repetir granis. Sino la idea de granis. O si voy a hacer. Otro punto. Lo dejo ahí. Porque no. No lo sé todavía. Y. Y. Bueno. Quiero sacar este. Porque me parece una monada. Es muy bonita. También. Esta tiene. Otra tela. Es tela plumetti. Que me gustó. Cuando la vi. Y quería probar. Eh. Queda muy bien. Pero es mucho más transparente. Más finita. Y. Seguiré con la muselina. Pero esta me apetecía. Me apetecía. Me apetecía probar. Porque me gustó el estampado. Y queda muy bien también. Así que nada. Aquí. Próximo proyecto. Para trabajar. Y. Y. Ya está. Esto. En cuanto a las. Eh. A las mantas de apego. Pero. Se me olvida algo muy importante. Y es hablaros. De lo principal. Y. Que son los hilos con los que se tejen. Bueno. La. La de brioche. Ya os he dicho. Que son con los conos de casasol. El algodón L. Vale. Y con. Con la de la. Manta de apego. De granis. Eh. Con los hilos. De. Knitting for olive. Eh. Los que tienen mezcla de. Cotton merino. Que se llama cotton merino. El hilo también es muy fino. Y tiene. Doscientos cincuenta metros. Cincuenta gramos. Lo he tejido con ganchillo de tres. Es que es finito finito. Queda súper ligero. Queda muy bien. A mi me gusta mucho el resultado. Es como. El del chaleco. Que también queda súper ligero. Que también es un hilo fino. Que ese. No sé si este lo he enseñado antes. Supongo que sí. Es también con ganchillo de tres. Pues este lo mismo. Solo que tiene la mezcla. Tiene. Eh. Setenta de algodón. Y treinta de. De lana. Y queda súper bien. He mezclado en esta. Dos azules. Y este que es. Un base. Que se llama piglet. El color. Y luego. Los otros dos. Que es. Eh. Creo que era uno. Azul. Elefante. Y el otro no me acuerdo. Pero es uno súper clarito. Que parece. Incluso. Depende cómo se vea con la luz gris. Y este más azul oscuro. Me he mezclado estos dos. Con este. Me queda muy bien. Me queda muy bien. Y. Eh. La otra que. Ya he enseñado por Instagram. Pero no la tengo aquí. Porque la tengo en Pamplona. Mezclé. Estos tres también. Que quedan muy bien. El rosa. Que es el rubar rose. El. Soap. Y el. Este mismo. Y también. Me queda muy bonita. Si no lo habéis visto. Echar un vistazo en Instagram. Porque. Bueno. He puesto varias fotos. Y. El resultado. Queda divino. Aquí está. Muy completo. Lo he hecho con todo el cariño. Cuidando cada detalle. Espero que os guste. Si os animáis. Ya me contáis. Y como os he dicho antes. Con cualquier duda. O lo que sea. Pues. Me escribís. Y. Y bueno. Esto en cuanto. A otro proyecto. Y ahora mismo. Tengo entre manos. Otro repetido. Que. Del que he hablado también. En otros vídeos. Por aquí. Y es. El. Chalalegra. Que. Lo he hecho ya. Tres veces. Con tres hilos distintos. Y ahora voy a por el cuarto. Y definitivo. Eh. Las anteriores veces. Lo he hecho con hilos. Que tenían motitas de color. Y tenía la duda de. Si. Eh. No dejaban ver realmente. Lo que es el dibujo. Del. El chal. Entonces. Ahora. Me ha animado a hacerlo. Eh. Con este hilo. Bueno. Os enseño. Con el. Coton merino. De Katia. Que ya tejí. Con este hilo. Me encantó. La chaqueta. La bomber bolina. De Ali Maravillas. Y me gustó muchísimo. Entonces. Bueno. Yo sabía que si tejía con este. El patrón. Lo iba a tener que adaptar. Porque. Estoy tejiendo con ganchillo de 6. Y los otros. Los he tejido con ganchillo de 4. Creo que todos con ganchillo de 4. 4 y medio. Como mucho. Entonces. Si lo he adaptado. Y lo voy a incluir. En el. En el patrón. O sea. Que va a estar. Eh. Van a estar. El patrón. Y luego. El que se ha adaptado. Para hacerlo. Con este hilo. Porque se utiliza. Eh. El ganchillo del número 6. Y por lo tanto. Menos filas. Menos vueltas. Porque si no sería. Vamos. El gigante. Y así es como queda. En este color gris. Os voy a recordar cuál es. Que este es el original. El que hice con los. Con los ovillos. De. De ovillo va. El. 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 terminando ya éste estoy terminando a ver así que tengo yo unas colas de hilo por para saber cuál es el derecho ahora no las veo así está bien así a mí me encanta y me está gustando mucho adaptar el patrón a este hilo porque se teje muchísimo más rápido claro con ganchillo del 6 menos vueltas y queda súper bonito quería verlo en color sólido y me gusta con este hilo me gusta mucho no sé si se aprecia a ver es el chalet media luna empezamos de aquí y se hace una secuencia con punto de canale horizontal luego con punto brioche ya veis que el punto brioche me encanta luego pasamos a unas vueltas combinadas a ver aquí con punto garbanzo y canale horizontal y luego con canale horizontal haciendo calados o sea son como unas uves si veis el calado se ve y aquí también de punto garbanzo y luego ya estoy por el final que estoy con punto brioche aquí y ya terminaré con canale horizontal y punto cangrejo os enseñaré vamos sin falta el resultado pero creo que va a quedar súper bonito así que nada este es el proyecto que ahora mismo tengo entre manos que quiero también terminar para esta semana y y es que se me junta todo pero quiero yo creo que sacar todo a la vez que es el chaleco cosmos la manta de apego y modificar este patrón que en realidad este ya está pero añadirlo pues para que quede ya completo y bueno así es como voy esto ya es lo último que estoy haciendo y a lo próximo pues son proyectos que solamente tengo bueno solamente tengo dos que quiero que quiero hacer que uno es el coax sweater de janet de air crochet que ese proyecto lo enseñaba hace un año y lo dejé aparcado y lo he vuelto a retomar ahora en navidad lo deshice porque empecé a tejer llevaba un cachito así y no me gustó no me gustaba nada como lo estaba haciendo por mi culpa porque no estaba haciendo bien los puntos entonces lo he deshecho y he vuelto a empezar pero voy súper poco lo tengo aquí por cierto esta bolsa esta bolsa cuando fui a Soria fue Mrs. Ginger fue Pia que no sé si conocéis pero hace unas bolsas unos neceseres que ya no enseñaba porque mi madre me regaló esta esta la enseñaba en un episodio entonces como iba a ir a Soria le dije que quería una y elegí esta tela de gatos me encanta es que he ido a todos los detalles y me gustó mucho luego dentro viene otra chiquitita así que se sujeta vamos como como el grande pero bueno esta he decidido algo más pequeño pero vamos y nada para bolsas de proyectos es que es una maravilla total que he vuelto a empezar y solo voy esto solamente otra vez yo creo que como cuando os lo enseñé el año pasado pero ya me lo he dejado encaminado y espero esta vez sí o sí hacerlo porque me gusta mucho y esta vez sí que lo he visto que lo estoy haciendo como tiene que ser es que la otra vez un desastre pero nada estas navidades me puse otra vez y dije lo encamino y ya de aquí así que bueno ya os contaré a ver qué tal pero aquí lo tengo que lo estoy haciendo con esta con la Ulisse que es el tejido de maravilla que es la más finita que es 100% lana y bueno ya os he hablado de esta lana el color sel 185 metros 50 gramos a ver qué tal ya os contaré a ver y lo del neceser eso que se me había olvidado pero ves en la feria de Soria es que conocí a Pia que me hizo mucha ilusión es que luego a más personas estuve también con Bea que me que testeó la chaqueta azalea y me hizo muchísima ilusión también conocerla luego otra seguidora con su hija que también me saludaron y fueron vamos un encanto se me olvida pero lo tengo ahí en la mente y me viene pues eso y este fue un momento muy bonito entonces nada eso que voy juntando un poco las cosas aquí tengo el próximo proyecto en el que estoy trabajando y nada ya está había dicho los próximos proyectos que que en los que voy a que voy a tejer de manera relajada es este el de coa suéter de air crochet y luego un regalito que me hicieron por navidad que es con este hilo que es de casa sol un color teja precioso ¿cuál es este? lana merino pero no sé si tenía un nombre creo que sí bueno es para el cardigan aquí de la obra de su simio que lo tengo por ahí guardado el patrón a ver lo tengo aquí seguro que vamos lo conocéis este aquí tengo los oídos ya listos para la muestra y para tejer el cardigan no sé cuándo voy a empezar tiene muy buena pinta he visto ya muchos tejidos que ella ha ido enseñando y quedan vamos todos preciosos así que espero bueno estos proyectos los tengo pues para cuando deja de manera relajada cosas para mí y lo otro pues es más pues de trabajo así que ya os iré contando a ver qué tal de momento estos dos proyectos no me quiero añadir más porque sé que no voy a poder porque tengo mucho trabajo por delante pero bueno en principio eso y nada más os cuento algo importante que lo he dejado para el final y es que hago un cambio en la página en el blog de dale-vida.com voy a pasar a dalevida.es ese ya se queda pues bueno se quedará ahí pero he cambiado y claro durante estos meses he estado trabajando mucho en la página web que todavía está sin terminar pero que ya esta semana ya os lo cuento entonces ya queda ahí y por si queréis encontrarme va a ser por ahí por dalevida.es ahí es donde ya comienzo otra etapa y es donde van a vais a poder encontrar los patrones el blog por supuesto el contacto por si queréis cualquier cosa pues por ahí me encontráis también por instagram o por aquí y bueno pues tenía muchas ganas entonces he estado dedicando mucho tiempo a la página web que todavía no he terminado pero bueno tengo la parte de patrones ya pues eso hecha donde podéis encontrar ahí los patrones que voy sacando y luego poco a poco iré añadiendo todo lo demás en lo que estoy en lo que estoy trabajando entonces bueno os iré contando a ver que tal pero la verdad es que lleva muchísimo tiempo y por eso pues estoy yendo poco a poco no estoy apareciendo tanto pero es porque por el trabajo que he estado haciendo por detrás que no es poco y que a mí me viene pues muy de nuevas porque no tengo ni idea entonces pues voy aprendiendo y voy haciendo y nada eso os cuento y hasta aquí el podcast de hoy espero que hayáis disfrutado y hayáis estado a gusto conmigo siento los cortes que ha habido pero bueno que espero que hayáis estado bien y gracias por verme gracias por acompañarme y por seguir por aquí conmigo y bueno pues para cualquier cosa aquí estoy y nos vemos espero que muy pronto espero que sí en un próximo vídeo y hasta entonces os mando un beso muy grande chao